150 metros. Ahora, pequeñín, eres mi amigo. O mi enemigo. Eres mi amigo, ¿verdad? Eres mi aliado. Eres mi socio, mi asistente personal. Eres mi arma. Y ahora, ¡a volar! Oh, gran tiro. ¡Qué buen tiro, señor Murray! ¿Ya deja de posar? Buen traer. Nada mal, nada mal. Es para que te eduques. Hazlo bien, Larry. Haré lo que pueda. Buen tiro. Lo sé. Mike, te haré una pregunta. La NBA tiene que afrontarlo. Lo que está pasando es algo serio. Necesitarán nuevos jugadores con talento. Jugadores aptos, pero que no habían pensado en el profesionalismo. ¿Crees que logre entrar? Dime la verdad. No. No te burles. Escucha, es para hombres. Tú no puedes jugarlo. Aunque me esfuerce. Quieren callarse, me desconcentran. ¿Es porque soy blanco? No, Larry es blanco. ¿Y eso qué? Larry no es blanco. Está despigmentado. ¡Qué buen tiro! ¡Inspiración pura! ¡Gándale al par! Son muy torpes para igualarme. Es el mejor tiro de mi vida. No he bebido mucho. Lo suficiente para ganar. ¡Excelente tiro, señor Bird! Bien hecho, Larry. Larry, por favor. Gran tiro, amigo Larry. Lo lograrás. Tranquilízate, lo lograrás. Larry, tú opinas que la NBA debe afrontar la realidad, ¿no? Tendrán que buscar jugadores en donde no habían buscado antes. Solo siente la bola. Visualiza donde quieres el tiro. Sí, sí, sí. De la bola. Aléjate del ti. Tú no brincas. No. Yo, sí, continúa. ¿El más cercano? ¿El más cercano al hoyo no apaga la cena? Suena bien. Yo estoy cerca de él. De acuerdo. Yo también entro. No está mal. ¡Excelente! ¡Es un buen tiro! ¡Cae ya! Miren eso. ¡Qué bonita curva! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Eso es increíble! ¡Mi primer hoyo en uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jamás hacía mi riso yo en uno! Larry, solamente le atiné justo al hoyo. Sí, es su pelota. Sí, 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 es mi pelota. Lo siento. Aguarda, aguarda, aguarda. Te tomaré una foto. Eso es. Tienes que sonreír. Te agachas para recoger la bola y luego sonríes, ¿sí? Sí. Piensa que esto es bueno. Solo saca la fotografía. ¿Qué clase de cámara es? ¿Quieres dejar de apuntarme con eso? ¡Ciérrala! Pero él se fue solo. ¿Dónde está?